¿De qué le sirven las alas al pájaro si está cautivo? ¿Para qué sirve el amor cuando no es correspondido? ¿De qué no sirve el camino que termina en un abismo? ¿De qué vale ser honrado si ser ladrón da lo mismo? ¿Cómo te presentarías para nuestra comunidad? Bueno, mi nombre es Lucas Culapil, soy profesor de idioma y cultura mapuche Esta cátedra funciona en la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue Se dicta en la ciudad de Neuquén Capital y General Roca El profesor titular es el señor Nicacio Antinao, quien dicta esta cátedra en Neuquén Capital Y después hay dos profesores que son Elisa Tripadelab y yo ¿Y cómo comenzó esta iniciativa por recorrer estas comunidades y la universidad también? Bueno, en realidad la iniciativa de recuperar el idioma creemos que nunca se ha interrumpido Que siempre como que muchos mayores en diferentes lugares siempre estuvieron como interesados en que el idioma se recupere Y generando diferentes iniciativas para que eso suceda ¿Y cuáles son las expectativas que tienen? Nuestras expectativas son obviamente que el idioma mapuche se recupere Que en diferentes lugares de la Patagonia comiencen a surgir iniciativas que permitan avanzar en este reconocimiento legal Que se ha ido dando pero que en la práctica todavía no se concreta Nos interesa generar recursos monocalificados para que respondan a esta demanda Y bueno, y eso es un trabajo que se tiene que dar la universidad Sobre la universidad pública como un ámbito de legitimación de conocimiento académico y científico Así que nuestra intención es poder generar un cuadre de ayuda mutua y recíproca Entre diferentes instituciones y comunidades mapuches Que posibiliten la capacitación de recursos humanos para esta experiencia Lo que serían maestros, mapuches, interculturales, bilingües Bueno, la denominación que sea necesaria darle ¿Y qué lugar piensan que les da la universidad al respecto? ¿Qué importancia? ¿Generar resistencia por ahí? Sí, la realidad es que sí genera mucha resistencia La universidad como cualquier otra institución Hay diferentes intereses Y esta temática es una temática nueva Y la universidad es como que ha hecho de alguna manera punta en todo este tema Porque es un espacio que todavía está ausente en las currículas provinciales y nacionales Así que esta cátedra, o sea, o esta experiencia es como también abrir un camino al interior de la universidad Y que eso se transforme en algo más grande Que supere una cátedra y generar una carrera mapuche Y generar también módulos de la cátedra en diferentes puntos de la Patagonia Tanto de Río Negro como Neuquén, La Pampa, Chubut Y lograr unir los hablantes que hay en los diferentes lugares con la gente joven Que pueda ayudar a escribir, a sistematizar el idioma Como unir las dos cosas para que el idioma siga revitalizándose ¿Y continúan con estos encuentros que vienen haciendo en la universidad? ¿Piensan seguir viniendo de la universidad de Comahue? Sí, la idea es poder un poco también primero, primeramente apoyar las iniciativas que ya hay aquí en la región Tanto en Viedma como en Carmen de Patagones Acompañar esos procesos y también abrir esos procesos dentro de la universidad Que eso significa que la universidad preste un aula Que luego también se genere la posibilidad de tener un docente Y que ese docente pueda tener un sueldo Y todo eso sabemos que es algo que va a llevar su tiempo Pero que están dadas las condiciones para que eso suceda Acá en la región hay muchos hablantes Así que a nosotros particularmente nos interesa volver para poder acompañar ese trabajo Y que estos hablantes de a poco algunos se transformen en un profesor de la universidad Y que pueda transmitir su conocimiento Y que también en la universidad se puede ofrecer el idioma mapuche como un idioma optativo de las carreras Ya que en cada carrera el estudiante tiene que rendir un idioma optativo Y bueno, que puedan tener la opción de rendir el idioma mapuche ¿Y a quiénes está destinado esto? Bueno, la cátedra tiene justamente la modalidad de cátedra libre O sea que puede ir cualquier persona, de cualquier edad De cualquier nivel de escolarización también O sea, no hace falta ni siquiera saber leer y escribir Para ir a una cátedra de estas características Sobre todo sabiendo que el idioma mapuche es un idioma oral Que nunca se escribió Gracias por ver el video